La Impostora es una telenovela estadounidense producida y estrenada por Telemundo en 2014. Consta de 120 capítulos y fue una versión de la telenovela chilena Ferra Alegre. Adaptada por Sebastián Arrau y Coca Gómez, fue dirigida por Carlos Villegas y Rodrigo Curiel y producida por Daniel Zamgi y Marta Godoy. Está protagonizada por Lidia Seth Morelos y Sebastián Zurita. Cuenta con participaciones antagonistas de Christian Marx y Begoña Narváez, además de las estelares de Manuel Landeta, Jonathan Islas, Mauricio Henao, Mimi Morales y Afa Acosta. En Estados Unidos fue estrenada por Telemundo y emitida de lunes a viernes a las 8 desde el 14 de enero de 2014 hasta el 3 de julio de 2014. En España se estrenó el 9 de febrero de 2015 a las 8 de la tarde en Nova y acabó el 14 de julio de 2015. La telenovela inició con un magnífico 5% de Cher y 786.000 espectadores y se despidió con un 3,8% de Cher y 536.000 espectadores. En 2016 la cadena repite la telenovela a media mañana desde abril hasta agosto. La historia utiliza para mí de Alejandra Guzmán como canción principal de cabecera y créditos. Por el contrario, el cierre de los capítulos y las escenas de pasión lo marca la canción Soy la importora, interpretada por Laura Bello. En la historia original, Cierra Alegre era masculino el papel de importor, mientras que en esta ocasión es una mujer la que lleva el rol de importora. Y la historia transcorre al completo en Acapulco y la historia dura íntegramente un año. Arranca con el baile de máscara de fin de año y finaliza nuevamente con el fin de año, pero distinto totalmente a cómo comenzó. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestra crítica con la telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. Gracias por ver el video.